llenazo espectacular en el gimnasio del polideportivo el bingo millonario de cadesur fue todo un éxito e hizo muy feliz a muchas personas que ganaron en este evento conmemorativo a los 25 años de esta cadena órdenes de compra electrodomésticos y el carro fueron entregados en una enorme fiesta con el movimiento de la tómbola con los números comenzándose a mover y los nervios presentes todos querían ganar los ganadores no escondieron la alegría de ganar un premio y agradecieron acá de sur por este tipo de iniciativas y la verdad que sí bueno agradeciéndole a mi hermano porque él es el dueño del negocio y yo solamente vengo porque él no pudo asistir entonces él me dijo que lo supliera verdad entonces esto es un logro de él pero que me lo hace llegar a mí también y la verdad sí estoy muy agradecida con todos porque la verdad es algo muy importante para cada persona y claro por supuesto más que soy un poco salado casi nunca me pego nada pero bueno al segundo premio pegarlo excelente muy bien como fuese ese proceso nervios cuando se iba acercando más o menos bueno me faltaba un número cuando el señor esta anterior gritó cada sur pensé que ya lo había perdido pero eso que lo tuvo malo ya por suerte mía y me cayó a los tres me cayó de nuevo para la administración fue un honor premiar a tantos clientes y haber tenido un marco tan esplendoroso en esta celebración gracias a dios gracias a dios gracias a los clientes a todo el personal las casas comerciales un éxito más una linda manera celebrar los 25 años de nuestra empresa todo el mes de octubre estuvimos en celebración hicimos entre los eventos grandes la sexta edición de la carrera atlética de cada sur y también las ferias comerciales todo el mes hemos estado de cada semana activando buenas condiciones bonificaciones y el premio máximo se fue para maíz de boruca en buenos aires de puntarenas luis diego ribera rodríguez ganador del mirage hatchback 2017 este vecino de maíz de boruca en buenos aires de puntarenas tiene más de un año de ser parte de la familia de cada sur 66 74 y el número 72 que enensemble eso ya está aquí está Para la presidencia de la Junta Directiva, esto es un signo más del éxito de CADESUR y el compromiso con los clientes. No hay palabras para expresar ese sentimiento de alegría, como vos decís. Es casi el cierre del 25 aniversario y quisimos hacerlo así, de esa manera, en grande. Y creo que la gente nos ha correspondido. Yo pienso que se nos premia esa actitud de la gente, también el esfuerzo que hemos tenido que hacer en esta actividad. La actividad también contó con la presencia de autoridades de la Cámara Nacional de Comerciantes, Detallistas y Afines. La directora ejecutiva, Ana Teresa Vázquez, se refirió a este evento. No solamente contentos, realmente muy satisfechos porque definitivamente iniciativas como CADESUR son las que realmente vienen a apoyar, vienen a fortalecer a la micro y pequeña empresa comercial. ¿Por qué? Porque el micro y pequeño empresario por sí solo difícilmente puede salir adelante. Pero unidos y organizados y con la proyección que lleva CADESUR, definitivamente están fortaleciendo la democratización económica de nuestro país. Una fiesta que tuvo un éxito total. El gran bingo millonario dejó a muchas personas felices. CADESUR una vez más cumplió y puso una sonrisa en la cara de sus clientes y amigos. CADESUR